Hola Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y para los que no están suscritos los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones bueno gente miren por acá está la Ruby hola por ahí anda la fresita anda Kikito y nos andan acompañando otros amigos verdad este este día vamos a estar haciendo unas ricas tortas locas ahí anda la fresora vamos a estar haciendo unas ricas tortas locas miren ahí andan los invitados ahí anda Kikito ahí anda Kimpili el rompe billetes y por ahí anda una amiga nueva miren ella se llama Estefany y por ahí anda otro amigo el Enoch ajá el otro el otro rompe billetes y vamos a estar haciendo unas ricas tortas locas así que mira quién es este pan miren lo ha hecho Kikito ah este cabal eres el maestro el maestro el maestro de obra vaya miren por acá tenemos muchos ingredientes qué tenemos por ahí tenemos aquí están los chorizos chorizo chorizo mayonesa pepino ey estos chorizos son ricos ricos ah también tenemos peperoni peperoni tomate chile cebolla frijoles frijoles aquí como que fuera mercado estas si son tortas locas miren tenemos lechuguita qué más ah frijoles frijoles naturas quesillo para montar de nutrición no hayamos tan verdes estaban verdes así que nos vemos más adelante vamos a meter bueno ahorita qué estás haciendo ahí Rubi ah qué estás haciendo ahí aquí estoy pelando chorizo pelando los chorizos pelando los chorizos pelando chorizo y Kikito está con todo ají está con con la maestra de obra va con esposa jajaja estas son las dos esposas de Kikito jajaja yo no ya tengo dueño ya con dos mujeres a la orilla es que este quimfligada con todo le salen bien desde Jujutla ella 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 es pura pucca bueno gente así que ahorita voy a estar picando el mamoncito para nuestras ricas tortas locas y también por ahí Kikito va a estar juntando el fueguito porque vamos a estar eh eh como digamos este encendiendo el fuego ahí está ahí está ahí está ahí está acabado la tirita para fre pero no tampoco delgada por todas las telas y la vamos a meter de 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 todo el fuego como que así y este es el jamón este es el jamón y lo está ah haciendo las tiras por ponerle las tortas y esto lo vamos a sofreír ni modo ni modo ni modo y ahí están ve el enog 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 pendiente miren como está ahí uy mira ahí subió aquí ya tenemos el como es salami va salami aquí está el choricito el choricito lo van a estar echando en ese picadillo ajá en ese eso y ahí tenemos la miren la perlita ve va miren solo producto de calidad solo producto de marca solo producto de marca aquí aquí como dice la fresa este aquí no van guachalotadas y hay vestido si voy entonces ya ahora y aquí tenemos la amiga Stephanie que está todos apoyándonos ve porque le está rumiendo la tripa pero que no te ayudionen y que chille la cazuela y que chille la cazuela y si no es de fuego echenle un chingo de aceite que si no es de fuego el fuego y si no es de fuego y la rodilla, asustada la veo yo bien bañada bañada y descacada bien amanecida que no levantaba la goma bien lavada y descacada bien bañada y descacada para la goma crees que es apañada y que nos vemos más adelante vaya gente miren ahorita va a estar echando el chorizo de la fresa introduzcamos bien el chorizo bañada y descacada se introduzca bien el chorizo bueno tampoco compadre tampoco compadre esas altas cazuelas las que tenemos gente pero estas cacerolas siento miedo que vamos a quemar el agredero el agredero ahorita se desvirtió por eso estoy ocupando cucharas de estas porque se deja caer el teflon bueno gente ahorita voy a estar picando la lechuguita por ahí ya estuvo el chorizo la fresa es la maestra del fuego calma frijoles calmante, calma fijo calma cucharas calma cucharas como es el como es el corte ahí del de que? lechuga? es que vamos a estar picandolo para hacer con mayonesa hoy si esta con todo el fuego o no como ayer que estábamos ayer se nos llevó la región aquí que vas a hacer fresa que va a ser ahí si total hasta hasta la cocinera se decepcionó está rebelde de salami bien como es por orden de llegada tiene que poner tenemos aquí el picadito de y aquí miren está con todo con el frijolito para hacer los fritos ahí que quedan más bien guachalotas y miren como está aquí y se está está cómoda la hermana arriba bueno chicos y chicas ya tenemos todo preparado así que ahorita vamos a comenzar a preparar las tortitas locas como la como la vamos a abrir de canto y ahí ya tenemos todo todo lo que va a llevar el queso, el queso, el queso, el queso, el queso, el queso y tiene que quedar así pasar al comar margarina y la harita poner así y la voy a llevar a tomar margarina así pasar al traje todas nuevas así soy adicta ahí vas a estar armando ya la torta loca pero ahorita la vamos a estar calentando ahí en la pasillita ay que nos están diciendo a quién se lo vas a comer que mucho aceite ahí está, ahí está pura guachalota ya niña, ya ya, ya mucha bulla voy a poner el queso voy a poner el queso bueno ahorita están poniendo ahí el queso y después él le va a dar vueltas y hacerla fresca vistense de aquí es así van a ser pocas locas fija de porco miren y échenle lo quemado también échenle lo quemado pero no es quemado y que le pego muchachas le están pegando echarle más por cariño vaya que le voy a estar echando echarle la plaza primero esto ahorita le está echando lo que es el repollo el repollo lechuga la lechuga que la hizo ahí la fresa ahí se cayó y ahorita le está echando lo que es los frijolitos ahora va el chorizo se le va a la mujer de la casa el choricito vamos a ver ya está el chorizo la jamón y va el jamón miren cómo está quedando tres piedras no hay siete piedras El salami El salamá Salamá Ahora va el tomatillo El tomate El pepino Pepinito ¿Cómo se llama esta pepinesa? Pepinesa Un chorrito Mucha pepinesa ¿La pegó de nuevo chaco? Va también Mayonesa Y esta torta loca Y por último Lo que menos Gusta Y mucha Y un poquito de macho Ese es Como un trompechucho Vaya Vaya, miren Espérate, quiero ver Cómo quedó Qué rico Miren Miren Puta, qué rico Sí, todo Qué delicia Qué delicia Gente, miren Vaya, miren Está ahí Celita Haciendo la prueba de fuego Es una explosión Es una explosión Y ya está hecha Vaya gente Miren, ya todos Tienen su tortita hecha Así que todos A disfrutar De las tortitas Miren Yo casi me la tengo Miren allá Está la fresa Con la rubí Con su torta Kikita Ahí está su torta Yo me la comí Y Celita también Así que gente Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos en el próximo Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!